¿Qué es el imperio de la ley? Y claramente establece la ley y se puede establecer que en algún momento el magistrado presidente anterior había exterado alguna opinión y eso ha quedado claro. Entonces como le manifiestas el imperio de la ley que debe de prevalecer siempre y consideramos que la sala ha emitido un fallo en conformidad con la ley y de la cual nosotros pues estamos satisfechos de esa recensión que ha emitido la sala. ¿Qué es el imperio de la ley? ¿Qué es lo que nos permite la ley y lo que vamos a hacer nosotros siempre, como le digo, observando la constitución y la ley de este país? Nosotros advertimos de algunos peligros procesales de obstaculización a la investigación, el inminente peligro de fuga que hay. Sí, y es cuando yo me refiero a esos aspectos es porque ¿qué pasaría si el embajador de Guatemala llega a una audiencia de un ciudadano guatemalteco en Estados Unidos, en Canadá, en Orofa? ¿Qué cree que haría ese país con este embajador de Guatemala? Ustedes fueron testigos que en esa sala de audiencias hubo personal diplomático y que no solo fue en esa audiencia, sino en otras audiencias donde vienen a esta sala de audiencias. Y si no estoy mal, hasta un embajador de un país extranjero que vino en su momento al desarrollo de esas salas de audiencias. Eso nosotros lo consideramos como una intromisión al sistema de justicia de Guatemala, pero no solo con el señor José Rubén Zamora, sino de otras personas. Y por lo tanto es que en cualquier momento él puede salir del país. Y de hecho nosotros lo advertimos y le dijimos al juez que si el señor José Rubén Zamora Marroquín en un momento dado abandona a la República de Guatemala, es el responsable de lo que pueda acontecer más adelante, luego de algunas acciones futuras que nosotros vamos a hacer con relación a seguir impugnando las resoluciones que se deriven de los órganos jurisdiccionales competentes. Entonces hay dos, tres personas que en su momento se les otorgó medida sustitutiva y ya no están en la República de Guatemala. Entonces para nosotros el que hayan gobiernos extranjeros que abiertamente están interviniendo en el proceso penal y que incluso hay personas de organismos internacionales que se hacen presentes a esta sala de audiencias, como ustedes lo pudieron observar el día de hoy, es inminente entonces que en un momento dado estas mismas organizaciones extranjeras que de forma abusiva interfieran en el proceso penal, lo pueden ayudar a él. Y bien, hasta acá el video de hoy, recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!